Este es la 2.15 dentro del carril del cobre. Estamos abridas, cuéntame, por favor, 10 minutos de tolerancia. Sí. Ándale. Estás bien. Agarrala, Gato, vale. Pase para acá. Fuerza, ganá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, pero por favor está en el lado eh! ¡Vale va! Bueno mis amigos, si ya están viendo estos bonitos animales son Chinaco contra la Benedita la Benedita es la que corre por el lado de la vara y es Chinaco por el carril izquierdo ahí los están viendo para que sepan cómo juegan su dinero la primera de la tarde, la tercera de ahí, Tigre ¿y cómo se juega? ¡No! 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 ¡Legas! ¡Legas! ¡Legas el Chapo que juega la chengada pues! ¡Legas que ya están cerrados! ¡Vámonos! ¡Se vinieron señores! ¡Se vinieron mis amigos! ¡Ahí la están viendo esta bonita carrera! ¡La venadita tomando la delantera! ¡Friete el chinacho! ¡Vamos a ver si hay calza de la meta! Un veinticuatro de marzo ¡Apunten muy bien la hora! 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 ¡Legas! ¡Apunten muy bien la hora! Más por si esto fuera poco ¡Apunten muy bien la hora! 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 Gracias por ver el video.